Reaparece Uchi Lora y hace una observación con la cual no estoy de acuerdo y paso a explicar de inmediato. Uchi Lora está pidiendo que la licitación, el contrato, el proceso por el cual se pretendía dotar a todo el gran santo domingo de semáforos super, ultra, hiper, modernos, en fin, pase no ya o no se quede en lo cívico y pase a una fase penal. Es decir, que se le dé un tratamiento a este contrato del tipo penal que conllevaría incluso prisión. En pocas palabras, y digo esto no para proteger, aupar o limpiar a Hugo Veras, no, sino para que usted entienda la dimensión de. Uchi Lora está pidiendo que se le dé un tratamiento de riesgo de prisión para el sobrino de su gran amigo Freddy Verasgoico, en este caso, Hugo Veras. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo con Uchi Lora, con esa leyenda viviente de la comunicación en República Dominicana? Porque este contrato no llegó a consumarse. Cuando digo consumarse me refiero a la empresa en cuestión no se le pagó mil trescientos diez millones de pesos. No, a esa empresa se le habrá dado un adelanto. Desconozco la suma y de hecho no es un dato que haya trascendido públicamente. Por otra parte, no estamos hablando de un proceso que compras y contrataciones logró detectar cuando ya todo estaba cuadrado. Bueno, no, se trata de irregularidades que señalan ellos y hay que decir señalan ellos porque, caramba, yo pensaba que lo que compras y contrataciones determinaba servía para un proceso a nivel jurídico. Pero bueno, el dato es, o el detalle más bien es que ahí no se consumó nada, ahí no fue que le dieran un mil trescientos millones a la empresa. Ah, pero otra cosa. Tampoco fue que esa empresa quedó mal. No, a esa empresa se le está acusando de estafa en cuanto a usurpación de marca. Se le está acusando de haber ganado la licitación con información privilegiada. O sea, entiéndase que fueron favorecidos desde dentro. O sea, ese tipo de cosas. Eso es lo que se está denunciando. Eso es lo que se está señalando. Y las irregularidades de dicha licitación. ¿Por qué digo esto? Porque no me luce a mí que este tema amerite ser pasado al ámbito penal. En donde Hugo Veras tendría que verle la cara, no ya a Milagros Ortiz Boch, no. No, no ya a Carlos Pimentel, o si se quiere a Antoliano Peralta, director de... Antoliano es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, no. Ahí Hugo Veras tendría que verle la cara a Jenny Berenice y a Wilson Camacho. Pero yo que critiqué a Hugo Veras por dos declaraciones que dijo que me parecieron totalmente desacertadas cuando dijo que un agente de tránsito me puede detener a mí cuantas veces él quiera en un franco desconocimiento de la historia de la Constitución en Occidente, en un franco desconocimiento del ordenamiento jurídico, del Estado de Derecho, porque si existe todo eso que he citado es precisamente para proteger a los hombres del capricho de otros hombres. Y cuando dijo el asunto aquel de la licencia suspendida de por vida, dije, eso es algo contraproducente. Quien propone eso tiene que ser un pichón de dictador y quien lo proponía era Hugo Veras, ¿no? Entonces, yo le entré por eso. Pero ahora ver a Uchi Lora, esa leyenda de la comunicación, con la influencia y el peso que tiene, decir que ese caso debería pasarse a lo penal, yo ya hasta estoy sospechando. No, no, estoy pasando de la sospecha a la firmeza, cuando plantean que había algo también contra Hugo Veras. Porque reitero, señores, este caso no tiene que pasar a lo penal por el simple hecho de que no se trata de un presupuesto ejecutado, se trata de algo que apenas se estaba comenzando a fraguar. Se puede decir que a quienes falsificaron y demás, ¿no?, los agarraron con las manos en la masa. Con las manos en la masa. Y es por eso que, por ese detalle de que no se trata de un presupuesto consumado, por lo que yo digo, no, 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 ya, don Uchi Lora, que perfecto, reaparece Uchi Lora, pero no, 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 ya, ya, eso es demasiado. Eso, y no es que, o sea, oiganme, si se hubiese consumado, yo digo, bueno, caramba, pero es que no se consumó, no se desembolsaron los mil trescientos y pico de millones de pesos. Por ahí es que va mi tesis con este tema. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo en donde se cae el show. Algunas sugerencias y los dejo luego con lo que está haciendo Fernando González en Terradar 3.0. Los Estados Unidos han gastado más de cinco mil millones de dólares en apoyo a Ucrania, más todo el equipo de armamento que ha sido suministrado para Ucrania y que también es una guerra pendiente. Ya los medios electrónicos de información ya no están hablando de eso, como que pareciera que la guerra de Ucrania y Rusia la frisaron. Todo el mundo está concentrado todavía, lamentablemente, en Israel y Palestina. Ya esa guerra ha generado más de diez mil muertos. Se habla de que son más de cuatro mil niños, que es desastroso, es lamentable. Pero está esa guerra pendiente ahí y ahora en estos días Estados Unidos ya mandó ese mensaje a China diciendo que va a armar hasta los dientes a los taiwaneses por si China decide atacarlos. Ya tiene tres guerras Estados Unidos, tres negocios, tres grandes negocios. Por un lado Ucrania, Rusia, por otro lado Israel y Palestina y por otro lado China y Taiwán. Necesitan mucho dinero las empresas, las corporaciones que se dedican a todo esto de la guerra, que es lamentable. Pero el imperio es así. En la historia de la humanidad las guerras han sido la pauta para que el ser humano se desarrolle, porque cuando se desarrollan las guerras se desarrolla la tecnología. Hay crecimiento económico en algunas partes. Obviamente hay deterioro, hay muertes, hay un aniquilamiento en todos sentidos para ciertos países. Y eso es lamentable, pero eso es así. Los imperios funcionan así. Tiene que haber miseria en varios países para que siga siendo imperio. Tiene que seguir dominando todos los países subdesarrollados y pobres y no tienen que dejarlos crecer para que sigan siendo imperio. Países ricos como México, por ejemplo. México produce petróleo, tiene infinidad de recursos naturales, se producen muchísimos productos que tienen que ver con la alimentación. México es el mayor productor de aguacate, de limón del mundo. Y es un país subdesarrollado. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos de Norteamérica lo han controlado siempre. Con préstamos, con chantaje, se meten en cosas, dan dinero, controlan a los gobiernos, dejan hacer, dejan y permiten la corrupción en esos países para que los que quieren alcanzar el poder lleguen, los apoyan si les conviene, si no. Es decir, son permisivos en ese sentido para después utilizar esa información en tu contra. Si tú no haces lo que mi política exterior dicta, entonces yo te saco esto. Y vas preso, te meten en ciertos conflictos para que la sociedad sepa qué clase de dirigentes son los que tienen en esos países. Y ahora esta posible guerra que viene en camino, porque va a pasar lo mismo con China y Taiwán. Ya están dando las primeras indicaciones los Estados Unidos que quieren esa guerra. Alarmarlos hasta los dientes. Ese es un dicho muy popular. Vamos a armarnos hasta los dientes. Y eso es obviamente una clara provocación del imperio hacia China. Quizá porque saben que ya, y esperemos, que esta guerra de palestinos israelíes termine. Gente inocente muriendo. Niños muriendo. Atacando hospitales, escuelas. Qué lamentable. Pero eso ha hecho que el mismo norteamericano repruebe las acciones, por ejemplo, del presidente Biden. Ha bajado 11% su popularidad a raíz de este conflicto. Y él se quiere reelegir. Pero ya los norteamericanos, de alguna manera, tanto republicanos como demócratas, están haciendo conciencia y no están de acuerdo con las medidas que está tomando el presidente Biden con respecto de las guerras. Y también está siendo juzgado y criticado por este apoyo a Taiwán. Pero Taiwán es un punto estratégico para los norteamericanos. Y eso no lo van a dejar perder. Es un país que produce mucho, que está creciendo económicamente lo suficiente como para que sea un gran cliente de los Estados Unidos. Y eso se lo van a tener que agradecer los habitantes de Taiwán y el gobierno de Taiwán. Porque si no fuera por los Estados Unidos, desde hace mucho tiempo ya China hubiera anexado a Taiwán a esa república. Pero conviene tenerlos ahí, conviene tenerlos en conflicto. Así son los norteamericanos. Si no crean la guerra en un momento, mantienen esa fricción entre países. Las mantienen y eso también les va generando dinero. Porque venden armas, venden municiones, etc. Hasta que estalla la guerra, hasta que ellos mismos provocan la guerra. Y entonces aquí viene el verdadero, digamos, negocio de todas esas corporaciones. Vienen situaciones difíciles, viene la reelección. Bueno, viene la posible reelección de Biden. Vienen elecciones en el país más poderoso del mundo. Donald Trump parece ser que va a ser el próximo también. Son los dos competidores y esto tiene que generar entusiasmo en varios sectores de la población norteamericana. Porque hay una parte que sí apoya tajantemente a los Estados Unidos para que se intrometa en guerras que no son de ellos. Hay gran parte de la población que sí está apoyando las decisiones del presidente Biden. Pero ya otra gran mayoría lo está reprobando. Lo cierto es que mientras suceda todo esto, cada acción que cometa en los Estados Unidos de Norteamérica repercute en todo el mundo. Y eso es lo verdaderamente trascendental. Gente o países que no tienen nada que ver con eso, terminan pagando los platos rotos de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ellos se fortalecen. Oigan bien esto. Ellos se fortalecen mientras los otros cada vez se destruyen más. Y eso lo van a seguir haciendo. El imperio está programado para 200 años. Ellos actúan así. Tienen una organización y un proyecto de nación, de imperio ya cimentado. Y son así como los caballos de carreras. Así cuadrados, fijos, objetivo con su meta. No les importa absolutamente nada ni nadie. Si hay que matar a miles de cientos de seres humanos, lo hacen. Lo importante es salvaguardar y hacer crecer el imperio norteamericano. Veamos cómo se desarrolla todo este juego geopolítico de los Estados Unidos. Veamos qué va a suceder. Lamentablemente se pierden. Se pierden muchas vidas con estas acciones. Gracias por llegar hasta aquí, hasta Terradar 3.0. Comenta, comparte, escribe lo que ustedes quieren. Y nos vemos hasta la próxima. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la U. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me fueron los 50.000. Y después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando. Voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Compra.